El presidente López Obrador informa que su gobierno invierte 120 mil millones de dólares en modernizar 20 plantas hidroeléctricas de las 60 instaladas, para que al final de su sexenio la Comisión Federal de Electricidad genere el 60% de la energía que requiere el país. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirma que el jefe de mercenarios del grupo Warner, Yevgeny Prigoshin, llegó al país donde vivirá exiliado tras la rebelión que cabezó el fin de semana en Rusia, mientras el presidente Putin destaca que las fuerzas del orden, los militares y agentes de servicios de inteligencia cortaron el camino a la rebelión, cuyo resultado inevitable hubiera sido el caos. El argentino Lisandro Magallán será el nuevo jugador de Pumas. El defensa participará en la apertura 2023. Cabe recordar que el jugador se reporta con los auriazules hasta después de la jornada 1, ya que el primer partido será el 30 de junio, cuando visiten a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Cristiano Dále regaló a Casu un collar que pesa un kilo en oro. Buscó algo único y exclusivo para sorprender a su amada. Esta joya representa la belleza y la conexión especial entre ellos como futuros padres. El joyero de Guadalajara Antonio García es el creador de esta pieza exquisita y quien la adapta al estilo y gusto de la pareja.